¡Hola amiguitos! ¿Qué tal están? Mi nombre es María Luisa Leo Modero y estoy en el Quinerá. Y hoy vamos a hablar sobre cómo expresarnos artísticamente. Y yo me expreso con dibujos, pero también nos podemos expresar con pintura, con música, cine y fotografía. Y hoy vamos a nadar con mis compañeros de Kinder A. ¡Estamos listos! Voy a utilizar la técnica de las manos. ¡Terminé! ¡Hola con todos los amiguitos! Soy Luciana Vaca y tengo 4 años. A mí me gusta pintar y esta es mi arte. ¡Sígueme! Música ¡Suscríbete al canal! ¡Espero que les guste! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Benjamín, me expreso en el arte, pintando, voy a poner estas letritas con mi nombre, con este pegamento que no me he de comer. Hola, soy Benjamín, me llamo Fiorella y soy Tiquindera, los presentos de mi día los vamos a prestar, mira mis cuadros que lindos te he hecho, los amo mucho, también les voy a hacer bastantes cuadros para mi amiga Luciana, para Karel, para Karel Flores, los amo mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Excelente! ¡Bravo! Yo me empiezo con música Música Hola Miss Marini Yo soy Will Fernando Y este es el mío de las fotografías Y como fotografías En las que tomamos de 100 pimiento ¡Bye! Buenos días 7 8 9 10 Hola, yo soy Maximiliano Manso Y me gusta expresar mucho Eso quiere decir que voy a construir una cosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!